Hola, bienvenidos al canal 7, hoy les vamos a presentar el personaje de la semana. En el colegio de la visualizamos el talento de Nerman, Santiago y Miguel, y ellos practican el deporte de la equitación. En nuestro colegio franciscano de Virre Solís apoyamos a nuestros deportistas. Por esta razón, hoy queremos felicitar a los hermanos León Pinzón por los logros en la primera válida nacional de chalanería, realizada en el departamento del Quindío. Santiago León Pinzón, de segundo A, fue medalla de bronce en la categoría B de 6 a 8 años. Miguel Ángel León Pinzón, de segundo B, fue medalla de plata en la categoría A de 6 a 8 años. Herman Andrés León Pinzón, de tercero B, fue medalla de plata en la categoría B de 9 a 11 años. Nos han contado que practican equitación. Miguel, ¿de qué se trata este deporte? El que hay caballos de salto, paso fino, de paso, también hay de carreras. Nosotros practicamos de paso, hay cuatro andares, que es la trocha pura colombiana, el paso fino colombiano, el trote y el galope, y la trocha y el galope colombiano. Guayín, también compiten cinco o seis escuelas en cada válida de equitación. Santiago, nos enteramos que hace poco estuviste en un torneo, ¿de qué se trata? Se trata de que primero sales a la pista, haces unos recorridos para que el caballo conozca todo, después pasas por la tabla, te devuelves. Después haces unas pruebas individuales, que es hacer ocho o seis serpentinas, después si quedaron empates todos o algunos, te hacen unas pruebas de comparación y saber quién lo hace mejor y el que lo haga mejor, gana más puntajes que el otro. ¿En qué puesto quedaron en el torneo? Quedamos en Santiago, quedó de bronce y yo que plata. Hola, nos encontramos con Herman. ¿Cuántos años tienes? Diez. ¿De qué grado eres? Tercero B. Herman, ¿hace cuánto practicas el deporte de equitación? Hace medio año. ¿En el último torneo, en qué puesto quedaste? En medalla de plata. Herman, ¿qué recomendación le darías a los niños de Virre Solís para que hagan el deporte de equitación? Bueno, yo les recomendaría equilibrio y mucha confianza con el caballo. ¿Pueden dar una invitación y una recomendación para este deporte? Los invitamos a que practiquen este deporte porque ese deporte les ayuda a fortalecer las piernas, a darte más pensamiento. Para este deporte se necesita equilibrio, se necesita fuerza en los pies, también se necesita fuerza en las manos para poder manejar el caballo y tener buena estatura. Gracias. 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 Gracias.